Familiar del recapturado político Jaime Navarrete denunció que el detenido se encuentra en mal estado de salud a pesar que hay una resolución donde dan la orden de ser atendido fuera del penal y no ha sido acatada. En el momento de su primera captura se enseñaron a quebrarle la nariz y hasta el día de hoy él no ha tenido una debida atención médica para corregirle esa quebradura que también fue nuevamente golpeado. Esa misma parte, el día que lo recapturaron, él no puede respirar, él está respirando por la boca se escapa de ahogar y sufre mucha resequedad por la garganta. Y esto lógicamente también tiene sepuelas en cuanto a que no le llega mucho oxígeno en su cerebro y él está padeciendo de mareos, bastante mareos, que no le permiten estar mucho tiempo de pie. Asimismo, quiero informarle que la semana pasada él estuvo con el virus que anda atacando a la población que es el dengue. Por la gracia de Dios, pues él se recuperó bastante. El día que lo visitamos, él está bastante recuperado, pero esto podemos aducirlo solamente a las oraciones del pueblo nicaragüense, a las oraciones de todas aquellas madres que sienten ese dolor, a los hermanos, los familiares, y pues Dios lo levantó. Eso sin tomar ninguna sola pastilla porque en el penal se lo prohibieron, en el penal no le dan ninguna atención, siquiera básica. Denuncia que fue respaldada por la CPDH a través de la doctora María Oviedo. Es importante también establecer que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas ya tiene conocimiento de este hecho. Jaime Navarrete ya ha sido informado y están dándole seguimiento al proceso de Jaime Navarrete, por lo que estamos exigiendo a través de los medios, a través de cualquier red social en la que pueda transmitirse esta conferencia, de que se respeten los derechos humanos de Jaime Navarrete porque están siendo violentados dolosamente por parte de los funcionarios del sistema penitenciario La Modelo. Navarrete fue recapturado el 24 de julio. Noticias 12, Darlene Tellez.